51 días. Es el tiempo que Mamadou ha pasado en el CIE de Aluche en Madrid. Con una enfermedad de estómago, allí apenas ha tenido asistencia sanitaria. Tres días después me acabaron las medicinas y pidió que me lo traiga, pero me daba una pastilla de tranquilo que me vas a mandar a dormir y esto. Pero él acaba de quedar libre, eso sí, con una orden de expulsión. Muchos de sus compañeros serán deportados en vuelos colectivos, de madrugada y de forma discreta. Se les lleva en furgones policiales y el protocolo de repatriaciones permite toda una serie de prácticas de violencia contra estas personas, como pueden ser las bridas, como puede ser taparles los ojos y, en algunos casos, la sedación fortosa. El procedimiento para la expulsión, según las ONGs, siempre es el mismo. Primero se programan los vuelos y después denuncian. La Policía Nacional se encarga de llenarlos. Los inmigrantes son detenidos e internados en los CIE hasta su expulsión. Los que logran quedarse son puestos en libertad, pero en situación irregular. Tan solo el 20% de las personas internadas son finalmente expulsadas. Esto quiere decir que el internamiento se produce para nada, con un gran sufrimiento para las personas y, además, con unos altos costes para la administración. El seguimiento de las deportaciones, dicen las ONGs, dejan testimonios dramáticos. De mujeres que se han quedado solas con hijos tras la expulsión de sus maridos o de personas deportadas a países que no eran suyos ni habían estado jamás. No se adaptan los HIC pero son más importantes. La Policía Nacional se encarga de vuelta a la Latinoamérica.